¡Eso no está bien! ¡Asustas, pero no es correcto! Oye, ¿estás bien? No. ¡Definitivamente no! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué haces? ¡Largarme de aquí! ¿Vas a ayudarme o qué? Es que los manuales de supervivencia te sugerían esperar. ¿Y la ayuda vendrá? ¡Nadie va a venir! Estamos solos tú y yo y si no hacemos nada, ¡nos van a matar! ¡Sí! ¡Sinta! ¡Sincho! ¡No! ¡Pepillo! ¡Sáquese de aquí! ¡Párale, su! ¡Tranquila, tranquila! ¿Por qué no abres la puerta y ya? No es en serio, ¿verdad? ¿Qué? Eso no es un perno deslizable. Solo tienes que... ¡Rápido, vuela! ¿Qué estás haciendo? No puedo. ¿Qué? ¿No puedes qué? ¡No puedo! ¡Vola! ¡Puedes haberlo dicho mucho antes! ¡Antes no importaba eso, perla! ¡Ah! ¡Te odio! ¿Hay algo más que no sepa? Sí, no sé volar. Me saco el moco y me hago pipí donde yo quiera. ¿Te cuento más? ¡Ahí están! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Muévete! ¡Espera, espera! ¡Escúchame! Tal vez volar no sea lo mío, pero caminar sí. Sigue mis pasos. Patada adentro, patada afuera. Adentro afuera, adentro afuera, adentro afuera, adentro afuera, adentro afuera. ¿Ves? ¡Yo también soy bilingüe! ¡Ay, perfecto! ¡Encadenada la única ave que no vuela! De hecho, hay unas 40 especies de aves que no vuelan. ¡Trucha! ¡Este pájaro no existe! ¡No! ¡Trucha! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video!